... Directo Pergamino, está hablando el Presidente Mauricio Macri. ...tandilero, pergaminense. Fue una alegría, como decía la Gobernadora, volver a visitarlos. Hemos estado muchas veces en esta comunidad. Y justo días, cada vez menos días, de cumplir 200 años de nuestra independencia. ...abriendo una nueva planta. Una planta que claramente es mucho más que estas estructuras metálicas, que estos bloques, que las máquinas que vimos. Esta planta expresa lo que somos capaces de hacer los argentinos... ...cuando nos comprometemos, cuando creemos, cuando confiamos. ...ahí es donde está el eje de todo lo que estamos haciendo. En tener la autoestima puesta, como decía María Eugenia, en hacer las cosas cada día mejor. Y eso nos lleva a generar trabajos de calidad, como van a ser todos ustedes. Y ese es el camino hacia... largo camino hacia pobreza cero. Pero lo importante es que ya empezamos. Eso es lo valioso. Que decidimos los argentinos emprender un cambio. Un cambio que nos compromete. Un cambio que nos reclama que seamos protagonistas. Por eso hoy quiero agradecerte, Ricardo. No solo por haber compartido toda esa emoción que tenías, que me llegó... ...y el reconocimiento que tuvo la gente de Pergamino. Fue muy impresionante. El aplauso no paraba. Porque siento que hay orgullo en Pergamino. Que Pergamino pueda liderar en el mundo desde la tecnología, desde la producción. Y también agradecerle a Andrés Filón, porque de San Góz, los españoles dirían de San Góze. Y por ahí mi hija que va al Liceo Francés diría de San Góz. ¿Sí? Así medio largo. Por haber confiado y apostado esta sociedad con nosotros. Sabiendo que los argentinos somos gente capaz, con talento, con creatividad. Y esto va a permitir que en vez de importar desde Francia, podamos abastecer el mercado local... ...y exportar a Latinoamérica un fertilizante que va a seguir el camino de que podamos producir más. Pero todos tenemos claro que nuestro desafío en esta etapa no es sólo producir más cereales, Ministro. Es transformarnos del granero en el supermercado del mundo. Queremos que nuestros alimentos con marca, con valor agregado, lleguen al mundo entero... ...porque eso multiplicará el empleo por todo el país. Porque el otro valor importantísimo de hoy, esta planta, Sinertec, de que siga avanzando Rizzo Bacter... ...es que aquellos que quieren elegir vivir en pergamino, lo van a poder hacer. Y en el camino de la búsqueda de la felicidad, el primer paso, el primero, es poder elegir... ...en qué trabajar, en dónde estudiar, en dónde vivir. Y no resignarnos a ver dónde me puedo colocar. Y sin resignarnos a un trabajo que no nos gratifica, sino a uno que nos haga sentir que hay un camino dentro de un beso. Y creo que acompañando el crecimiento hoy de Rizzo Bacter, ustedes van a poder crecer, van a poder proyectar su familia. Van a poder sentirse orgullosos de todo lo que han hecho con su esfuerzo personal. Que también es el otro valor que hemos venido a cimentar, la cultura del trabajo y del esfuerzo. Que no es el sacrificio, es el esfuerzo que dignifica. Por eso hoy estoy feliz de estar acá acompañándolos, porque son casi 100 familias que encontraron un nuevo desafío. Y que espero que ese desafío no pare, no pare de crecer. Porque esa es la verdad. La verdad de nuestro destino. Los argentinos tenemos un lugar y un rol en el mundo. Y el mundo nos ha abierto la mano. El mundo nos invita a ser parte. Y no sólo por nuestra capacidad de producir alimentos o energía. Por nuestra creatividad, por nuestra capacidad de innovación. Por nuestro valor en la generación de contenidos culturales, de entretenimiento. El mundo dice, necesitamos un rol activo de la Argentina. Y nosotros le estamos diciendo, hemos aprendido, hemos aprendido nuestros errores. Y ahora queremos capitalizarlos creciendo, desarrollando vínculos de largo plazo. Como enterrizo Báctor y de Sangús. Este es el camino. Yo quiero decirles que hemos tomado muchísimas medidas para encauzar y salir de ese momento de crisis que vivía la Argentina. Hemos sincerado muchas cosas. Y no me cansaré de decir que a mí me dolieron muchas de esas medidas. Porque sé que significaron un esfuerzo adicional para muchos argentinos. Y por eso también tomamos muchas medidas sociales. Porque queremos que este puente que les he invitado a construir, lo podamos cruzar todos, todos los argentinos. Pero ya, hoy, estamos viendo que las buenas noticias comienzan a llegar. Y esto se va a ir acelerando en el tiempo. Y nada, nada se logra de un día para el otro. Pero también, como les dije, se logra dándonos pequeños pasos todos los días. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias, gracias por creer, gracias por apostar a nuestras capacidades, a lo que los argentinos somos capaces de hacer. Felicitaciones, Pergamino. Felicitaciones, señores. Gracias. 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 Gracias.